Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Suzuki Vision Gran Turismo y como dice aquí el título, un coche de videojuego proyectado como uno real bueno, como sabemos la firma automotriz japonesa cuenta como surgió la idea de imaginar este coche prototipo virtual con métodos completamente realistas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando en aquel lejano 1997 Kazunori Yamauchi presentó su Gran Turismo en la plataforma Playstation aquel título aparte de abrir una nueva era en los videojuegos de automóviles se transformó sin buscarlo en una pequeña enciclopedia digital de la automoción deportiva japonesa bueno, eso que hoy con mayor o menor fortuna le generó la corriente pasional llamada JDM y bueno, a resulta de aquello los fabricantes automotrices japoneses son uña y carne con el estudio Polifoni Digital porque cada entrega de la saga constituye para ellos un magnífico escaparate al alcance de los ojos de todo el mundo y bueno, para aquello también permitió a estas firmas desde Gran Turismo 6 romper sus propios esquemas comerciales aportar a estos juegos coches conceptuales únicos que expresan o bien la esencia pura y sin cortar de sus emblemas o bien simplemente que le gustaría fabricarlo en la realidad pero que el sentido común y su presupuesto no lo deja bueno, este último quizás es el caso del Suzuki Vision Gran Turismo que figura desde la reciente primavera europea en la colección de Gran Turismo 6 bueno, solamente con echar un vistazo por encima de las imágenes se nota que sus creadores se la pasaron bastante bien trabajando con su vehículo y bueno, y así lo corroboran ahora los miembros de la marca Suzuki que participaron en esta sucesión como el diseñador Antonio Noza y su compañero Yasukazu Yuki según cuenta la firma automotriz nipona ambos quisieron aunar en este coche concept tanto la esencia de sus automóviles como de sus motos y bueno, la respuesta fue un coche biplaza que presenta que prácticamente es una barqueta con una cabina abierta al cielo donde un cupulino de cristal ejerce como parabrisas y única protección tanto para el piloto como al copiloto y bueno, menciones también merecen también la parte frontal y la posterior que a ratos parecen prestados del actual modelo Swift Sport y bueno pero lejos de quedarse en un ejercicio de pluma libre Yuki y su equipo optimizó cada detalle de los primeros bocetos para darle precisión al coche final en cada una de las especificaciones en un proceso bastante parecido al que sigue a un automóvil real desde su prototipo hasta ser de producción y bueno, el mejor ejemplo de este pensamiento es su profulsor un motor tipo V8 biturbo que Suzuki no tiene dentro de su catálogo pero que surge unir dos motores de su motocicleta GSX 1300R Hayabusa y bueno, este profulsor va así mismo acompañado por tres motores eléctricos formando un sistema híbrido en la versión de ciudad y bueno y se dice bien aquí ya que cabe recordar que el Suzuki Vision Gran Turismo está acompañado con su propia versión de competición y bueno, esta última decorada en azul y plateado y que parece estar lista para inscribirse en una subida de montaña o la mismísima Pice Peak la cual es obra de Kozuke Nishimura un ingeniero de la marca automotriz Suzuki que para más Inri es un fanático de Gran Turismo y disfruta de estos videojuegos en su tiempo libre y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao